Hoy vamos a ver qué tienes que hacer para facturar 500, 1000, 3000, lo mucho más euros al mes con una tienda online de impresión, bajo demanda y dropshipping. Os voy a enseñar Excel con números para que sepáis, para que entendáis los números del juego, cómo funciona. Os voy a enseñar ejemplos, vamos a verlo todo paso a paso. Y como me gusta siempre explicar con ejemplos, fijaros, en esta web que os pongo aquí, es de una ilustradora que se llama Sonia Lazo. Es una emprendedora que lleva seis años con esta tienda online y un año con la herramienta de la que vamos a hablar ahora, que es Printful, para poder hacer todo este modelo de negocio de forma sencilla. No tengo su dato de facturación, pero sé que está creciendo mucho. En este tutorial vamos a aprender estrategia, números del paso a paso. Vais a ver un poco, os quiero preparar de forma entretenida, algo para que realmente entendáis cómo funciona este modelo de negocio y cómo funcionan los números, etc. Y también la herramienta a utilizar, que es Printful, os dejaré el link en la cajita de información, es la que utiliza este ejemplo que os acabo de mostrar ahora. Os enseñaré también por dentro cositas para que lo tengáis todo muy claro. Y estoy encantada de decir que Printful ya son sponsors del canal, así que los que sois habituales, os pido que deis un like para apoyar. Sabéis a los youtubers, pues la verdad es que nos gusta mucho trabajar con marcas que nos gustan, que nos apoyan. Nos ayuda, por supuesto, a crecer y a crear más contenido para vosotros. Bueno, ya está. Empezamos con el tutorial. Si eres nuevo por aquí y yo soy Marta Emerson, hablo de negocios online. Si te gustan estos temas, suscríbete al canal y los que ya sois habituales, un besazo. Gracias por estar aquí de nuevo. Venga, empezamos. Como os comentaba, me gusta explicar con ejemplos, así que aparte del Excel y todo esto que os he preparado, que ahora entenderemos todo bien, vamos a ver este ejemplo de Sonia. Os dejo aquí un pequeño fragmento donde ella se presenta. Hola, mi nombre es Solazo y soy una ilustradora y tatuadora de un país muy, muy pequeño que se llama El Salvador. Básicamente lo que yo hago y me encanta hacer es dibujar y diría que mi trabajo, mis ilustraciones son bastante emocionales, son bastante de expresar mis emociones, mi pensamiento. Al mismo tiempo, eso lo mezclo con temáticas bastante oscuras, como de magia, demonios, etc. Y uso una cantidad de colores muy variadas. Me encantan los colores, mi trabajo es muy colorido. Y aparte de dibujar, me gusta aplicar todo eso a distintos tipos de productos. Entonces, yo tengo una tienda en línea que la tengo desde hace seis años, pero llevo un año desde que empecé a trabajar junto a Printful. Fijaros, esta que os pondré ahora en pantalla es su página web en Etsy. Etsy es una de las plataformas que puedes utilizar para crear una tienda online. Pero detrás de todo esto, en el backoffice, el que gestiona el negocio en este caso, no es Etsy directamente, sino es Printful. Etsy también, por supuesto, porque tienes la tienda allí. Pero toda la parte que es de creación del producto, el envío, todo lo que es el dropshipping, no necesitas almacenamiento, se hace todo bajo demanda. Está gestionado con esta herramienta de Printful. Es decir, que tienes impresión bajo demanda y no hay mínimos. Cualquier persona puede ir a la web, ¿verdad? Comprar un producto, una camiseta, un lo que sea. Y en el momento de la compra es cuando Printful crea el producto, lo imprime, lo hace, lo produce el producto. No hay mínimos. Pueden comprarte una camiseta y ya está. Y se envía. Ahora hablaremos de tiempos, de costes, de márgenes, para que entendáis cuánto tenéis que vender para facturar X. Ahora lo veremos todo esto, pero lo que quiero que entendáis es primero el modo del negocio. ¿Qué significa esto de que yo puedo tener una tienda que esté todo gestionado de forma automática? Es decir, a la que yo haya creado todo ya, haya montado todo mi tienda, lo haya montado todo. Ya no tengo que preocuparme ni por envíos, ni por almacenamiento, ni por producción. No tienes que tener un mínimo. Por lo tanto, bueno, pues yo creo una serie de productos que me interesan. Pienso, pues voy a poner una serie de y no tengo que comprar previamente 50 camisetas de estas y tenerlas en stock en algún sitio para ser enviadas. No, se genera todo en demanda cuando el cliente compra. Por lo tanto, la fabricación del producto y una vez fabricado el envío, lo gestiona todo Printful. Tú solamente te dedicas entonces a vender, a crear tu marca y a diseñar y a diseñar tus productos. Además de tenerlo todo automatizado, también tienes que tener en cuenta que es interesante que está todo bajo tu marca. No está bajo la marca de Printful, es decir, cuando alguien compra algo no le aparece, no recibe cosas Printful, sino recibe cosas de tu marca. Y esto también es importante porque cuanto más trabajes el branding, mejor te va a funcionar el negocio. Tus clientes para comprarte, cuando tú tengas decidido, ya hablaremos de todo y veremos un poco el proceso. Cuando tú tengas decidido qué productos vas a tener, tienes tu tienda montada, no van a Printful, no van a ningún sitio donde diga Printful, punto, no sé qué. Nada, se van directamente a la tienda donde tú tengas creado tu negocio. Puede ser en Etsy, puede ser un Shopify, puede ser lo que sea que tú tengas. De hecho, Printful trabaja directamente, tiene 20 integraciones, más de 20 integraciones con diferentes plataformas que te permiten tener la tienda online integrada. Ellos lo que hacen es el back office, hacen la gestión de la creación de los productos, las impresiones, todo y el envío. Te lo digo para que no esperes tener una página de Printful, tienes que tener una plataforma, un Etsy o un Shopify o un lo que sea. Ahora lo debemos entrar en mi pantalla porque vamos a ver cuáles son las plataformas que puedes escoger, por ejemplo, para tener tu tienda online. Vamos a mirarlo. Fíjate, puedes tenerlo integrado prácticamente con cualquier plataforma del mercado, ¿verdad? Para tener tu propia tienda. Tienes Etsy, Shopify, WooCommerce, Wix, tienes Squarespace, Amazon, eBay, Magento, de todo, ¿no? Tienes aquí. Entonces, bueno, pues simplemente cuando quieres conectar una cosa, pues conectas. Tienes que te darte de alta, por ejemplo, en Etsy, si quieres. Y además te pone aquí un pequeño manual donde te explica también cómo hacerlo. Y puedes aquí simplemente conectar con Etsy o conectar con la plataforma con la que tú ya tengas ahí puesta tu tienda. Y lo que harás con Printful es poder gestionar todo el tema de la producción, de los diseños, de la creación de tus productos y el envío de tus productos con el modelo de negocio de dropshipping. Además, también te dejo un link a esta página donde tú puedes ver una comparativa de las diferentes plataformas que tienes para poder crear tu tienda. Y aquí te dice, pues diferente, ¿no? Si es el precio, este es barato, ¿no? Si tiene un generador push, aviso de falta de stocks, código abierto. No te va poniendo aquí alguno de los features más importantes, te dice si lo tienen o no lo tienen. Y te ayuda un poco a decidir si es que no tienes ya una plataforma, qué plataforma quieres para poder conectar con el sistema de Printful. Una de las preguntas que seguro que te estás haciendo cuando te estás planteando este tipo de modo de negocio es, bueno, cuántos días se tarda, porque si hace la impresión por demanda, alguien compra una camiseta, bueno, cuántos días se tarda en crear esa camiseta y cuántos días tarda en hacer el envío. Bueno, pues lo que está de media, y os voy a poner también algún pantallazo por aquí seguramente de lo que informan en la web, es que se tarda aproximadamente unos 5 o 7 días en la creación del producto, aunque puede variar en función de la complejidad y el producto que sea, pero esto es una media, para que tengas una idea, entre 5 o 7 días hábiles, una semanita, y luego aproximadamente 4 días para el envío también de media. Depende de dónde se envíe, por supuesto, tardarás menos, es una media, pero para que te hagas una idea, pues la verdad es que en unos 10 días el cliente puede tener en su casa ya el producto que ha pedido bajo demanda, y tú no has tenido que almacenar nada en ningún sitio, ni generarlos primero, ni invertir primero en crear un montón de camisetas o de gorras o de joyas o de lo que sea y tenerlas en algún sitio, ya sea en las instalaciones de Printful o ya sea en tus propios almacenes, nada de todo esto. Se hace bajo demanda. Este es un poco el kit de la cuestión, la gracia de este modelo de negocio. ¿Qué tipo de productos puedes crear? Bueno, pues la imaginación es el límite, ¿verdad? Tienes ropa de hombre y aquí tienes camisetas, polos, dejaré el link de abajo y lo vais viendo con más detalle, pero camisetas de tirantes, chaquetas, pantalones, leggings, shorts, sudaderas, tienes ropa para mujer también, además aquí también te van saliendo todos los detalles, no crops, todo esto que tienes aquí. Ropas para mujer, leggings, shorts, vestidos, trajes de baño, sujetadores deportivos, sudaderas, tienes también ropa para niños y adolescentes, aquí también tienes ejemplos, y tú lógicamente te vas poniendo tus diseños encima de todo esto. La idea es que tú crees tu propia tienda con tus propios diseños, gorros, gorras, viseras, de todo, accesorios, aquí tienes mochilas, bolsas, fundas de portátiles, pulseras, colgantes, pendientes, ¿veis? De todo, ¿no? Un poquito. Y veis, cuando entramos dentro de aquí de la plantilla de producción, podemos escoger, bueno, qué es lo que queremos crear, podemos crear una ropa para mujer, por ejemplo, podemos crear, por ejemplo, pues queremos un legging, y aquí podemos decidir, bueno, pues qué tipo de legging nos interesa, ¿no? Pues este, cada uno tendrá que ser con su propio diseño, qué tallas queremos incluir, si las queremos incluir todas, ¿verdad? Que normalmente es lo más interesante, es incluirlas todas, y aquí podemos escoger un archivo con nuestro diseño, el logo, las imágenes que hayamos creado aquí, y podemos hacerlo diseñar nosotros, tener un diseñador, o bien también algún servicio que ofrece la plataforma para poder contratar, pero esto es un coste aparte, ¿eh? Lo interesante es si tú puedes hacer también estos diseños, puedes añadir también, si quisieras, un clipart, estos que son así gratis, ¿no? Que ya están puestos así, que lo puedes utilizar, ¿no? Voy a poner así simplemente rápido para que lo veáis, y aquí vas poniendo, bueno, dónde estaría el diseño, ¿no? Dónde se estaría puesto, si lo puedes hacer más pequeño, más grande, girarlo, ¿vale? Cambiar cosas, y aquí ya te puedes uno entretener a cambiar colores, cambiar historias, ¿no? Donde tú quieras poner un texto, si quisieras poner un texto, y aquí puedes ver, bueno, pues la vista 3D de lo que va quedando, ¿no? Fíjate, aquí tendríamos este legging con este simbolito aquí que hemos creado nosotros. Fijaos, aquí podemos escoger, bueno, pues si queremos que tengan bolsillos, o no queremos que tengan con bolsillos, evidentemente el precio base, y ahora hablaremos del precio de cada una de las cositas extras, ¿no? Que íbamos poniendo, variará el precio base, es decir, seguramente un legging con bolsillo costará algo más de dinero que un legging sin bolsillo, y nosotros después de añadirle todos los costes, le añadiremos nuestro margen, que esto lo veremos ahora bien pronto, ¿no? Tenemos aquí diseño, y bueno, pues aquí podemos ir teniendo todas las opciones. Antes de entender los números, antes de ir a este Excel que os he preparado para que tengáis clarísimo cómo funciona todo, cuánto dinero tenéis que ganar, facturar, cuántos márgenes, qué costes hay de por medio, costes que a lo mejor no tenemos tan, a veces no nos damos cuenta que tenemos, todo esto lo vamos a ver ahora en el Excel, pero primero quiero que escuchéis a Sonia para que os dé un poquito de consejos prácticos de una emprendedora que lo está haciendo, que ya se dedica a esto, lleva seis años vendiendo con su tienda online y está creciendo mucho. Vamos a escucharla primero. Como consejo a las personas que les interesaría involucrarse en este tipo de negocio, creo que primero lo más importante es la parte del diseño o qué es lo que se va a aplicar a los productos, porque eso es lo que hace la venta de los productos, es qué es lo que ponemos, entonces sería definir un estilo personal, lo que es lo que queremos representar, asegurarnos que sea algo atractivo a las personas, pero al mismo tiempo siempre mantenernos fieles a quienes somos, porque de verdad creo que eso es lo que hace una pieza única y original. Aparte de las ventajas de Printful, que son productos hechos por pedido, siento que eso nos da una libertad creativa infinita básicamente, porque podemos experimentar, hacer todo tipo de diseños y no hay una inversión grande, entonces ahí se puede ir experimentando un poco, ir viendo qué te gusta, qué le gusta al público y hacer todo muchísimo más fácil. Bueno, en negocios de productos, aunque haya dropshipping, porque a veces hablamos de estos negocios de dropshipping que parece que no hay ningún tipo de coste, no? Bueno, por supuesto que hay costes de producción, costes de envío, hay impuestos, hay un montón de cosas, costes de publicidad, hay otros costes de plataformas, de hostings, de un montón de cosas que a veces no nos damos cuenta que tenemos y tenemos que poder saber que estos costes están para que no perdamos dinero, verdad, con nuestro producto, tenemos que poder ganar dinero con nuestro producto. Vamos a entrar ahora en este Excel, este Excel que os he preparado ahora os lo dejaré también en la comunidad de mi membresía de 6 cifras digital para todos los que estáis en la comunidad, los que no, también os podéis plantear si queréis entrar en mi comunidad VIP, que es una membresía 11 euros al mes y ahí es donde doy toda mi formación premium, todos los cursos para poder generar un negocio que facture 6 cifras al año. Lo tenéis también en el link de la cajita de información, al igual que también tenéis el link de Printful y de otras cosas útiles que habré mencionado durante este vídeo. Venga, vamos a darle caña a este Excel. Primero de todo tenemos que entender que para nosotros poner un precio final de nuestro producto tendremos un precio base, un coste, perdón, base de producción. Hay varios costes que definen el coste del producto, después vamos a ponerle a nosotros un margen y aquí os he puesto un escenario, y qué pasa si le pongo un 20%, un 30%, un 50% de margen encima del coste del producto y para nosotros determinar un precio final. Pero es que además hay mucho más dentro de este Excel, ya lo veréis ahora. Y tenemos que entender diferentes tipos de costes. Uno de ellos es el de producción. Y el de producción va a depender, fijaros, entro aquí en la web y aquí yo he creado un primer producto así modelo, ¿verdad? Y cuando yo lo estoy creando, ella me dice el precio es a partir de 12,95. Por lo tanto, el coste de producción de esta camiseta concreta con esta impresión es de 12,95. Si yo cuando estoy creando este producto, además le añado un bolsillo o le añado que habrá un logo también en la parte de detrás o incluso en las mangas o lo que sea, hay otro tipo de características, veremos que el coste de producción va a subir. Lógicamente nunca podemos vender por debajo del coste mínimo porque no nos permitiría, ¿no? Este es el coste que se queda printful para poder hacer la producción. Ellos tienen un coste de producción y te están diciendo cuál es y aquí incluirá lógicamente también el porcentaje que ellos tienen, ¿no? Este es el coste de producción. Luego le tenemos que incluir el coste de shipping, de envío. Y fijaros que vosotros tenéis la estrategia de o bien que la persona, el cliente, pague el shipping, pague el envío aparte y por lo tanto el producto sale un poco más económico porque no estáis incluyendo el coste del shipping o bien que esté como algo gratuito. Fijaros, aquí en el caso de nuestra amiga aquí, ¿verdad? Ella lo pone como envío gratis. Por lo tanto, ella está incluyendo en su precio, está incluyendo el envío. Y esto es una estrategia muy interesante en marketing porque a la gente sí le gusta comprar cosas sabiendo que este es el precio máximo, no le vas a añadir nada más, no hay que pagar shipping, sabe que tiene algo gratis, que es el envío incluido y a la gente le gusta la experiencia del usuario, funciona muy bien. Por lo tanto, sí es muy aconsejable que el envío sea gratis, pero es tu elección en función de la estrategia que tú estés siguiendo. En este Excel estamos incluyendo el precio del shipping, tenerlo en cuenta como vuestros costes, por lo tanto, haríamos el envío gratis. Tenemos aquí diferentes tarifas y fijaros, podríamos venir aquí y ver, oye, en camisetas, que es lo que estamos viendo ahora, si yo estoy en Estados Unidos, sabéis que yo estoy en Estados Unidos, bueno, pues el primer producto me costaría 3,99, producto adicional 1,25. ¿Por qué? Porque la persona puede comprar varios productos en un mismo carrito y enviarlos. Aquí puedes ver el coste de envío en función del producto y del país donde está tu cliente. Por lo tanto, en este Excel le hemos puesto 3,99. Luego tenemos que añadir impuestos. Los impuestos los vamos a calcular una vez sepamos cuál es el precio final, porque lógicamente variará en función del porcentaje de impuestos. Y aquí yo estoy haciendo en este ejemplo que tengo clientes en Estados Unidos. Sabéis que yo estoy en Estados Unidos, cada uno lógicamente lo mirará en donde estés tú basado, ¿verdad? Y aquí hay estados donde no tendré que pagar impuestos, estados en los que sí. Normalmente la media aproximadamente suele ser de un 9% de sales tax, en este caso. En España, de España a España, pues a lo mejor es un 21%, ¿no? Bueno, pues en función un poco de dónde esté tu cliente, cuáles son los impuestos. También tenemos que añadirle fees de la plataforma donde tú estés utilizando para vender de tu tienda online. Puede ser que utilices Etsy, Shopify, WordPress, lo que sea que tú estés utilizando. Puede ser que hayan costes en tu plataforma, que tu plataforma te esté cobrando una mensualidad, te esté cobrando un porcentaje por las ventas que tú tengas. Bien, pues lo vas a tener que poner aquí en este caso, pues por ejemplo de Shopify, 30 céntimos más 2,9% del precio final, que esto calculamos aquí el coste con el precio final. Ahora que tenemos aquí añadidos los costes concretos del producto, lo que sería el producto, le metemos producción, shipping, impuestos y fees de la plataforma, le podemos añadir directamente el margen. El margen es lo que ganaremos nosotros, el dinero que ganamos nosotros, lo que nos queda de margen. Y aquí el precio final del producto, si nosotros tenemos un 20% de margen, son 23 euros. Si tenemos un 30% de margen, son 25 euros. Si tenemos un 50% de margen, son 28,80 euros. Al final, este sería el precio final que se puede quedar. Y luego tú ya, a nivel de marketing, le das forma a este número. Le podrías poner, en vez de 23, pues sí queda mejor ponerle 25, o queda mejor ponerle lo que sea, pues se lo pones. Este 25, en vez de 15 céntimos, si le quieres poner, pues oye, 25,95, pues quedaría mejor, ¿no? Si tienes aquí 28,80 y le quieres poner 29,99, pues vale, ¿no? Más que nada para que entonces quede bonito de forma marketingiana. Sabéis, los que estáis en mi membresía, que tenéis un curso específico sobre precios. Y también hablamos de, precisamente, bueno, pues cómo redondear estos precios para que queden de una forma más atractiva. Este de aquí, como vemos, son los costes totales, ya añadidos, el 2,9% y todo esto, en función de si le hemos añadido un margen del 20, del 30 o del 50%. Por lo tanto, aquí tenemos el precio y podemos escoger qué precio nos gusta más. Vamos a mirar tema de competencia, vamos a mirar también cómo queremos posicionarnos, si con una marca de alta calidad, con un diferencial muy importante, por lo tanto, un precio superior, o queremos estar un poquito por debajo del resto de nuestra competencia. Cuidado con precios demasiado bajos, porque solemos, a veces, engancharnos los dedos. Cuidado con este tema. A veces vale más la pena hacer un precio, fijaros, aquí tenemos, aquí esta chica, ¿verdad? Ella tiene unos precios que están bien de mercado, ¿vale? No es ni caro ni barato, pero no son precios baratos específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo hace realmente unos diseños como muy suyos, ¿no? Y es una marca muy específica y, por lo tanto, no le pones precios tirados. ¿Por qué? Pues porque no va con la estrategia de marca que ella quiere crear. Bien, pero aquí no se queda aquí, ¿eh? No es tan fácil como esto. Vamos a añadir un poquito más. Y porque tenemos otros costes, ¿verdad? No solamente estos costes del producto, tenemos otros costes. Por ejemplo, podemos tener un coste de el diseño. El diseño que queramos hacer. Por ejemplo, pues ella, para hacer estos leggings de aquí, que vemos aquí, ha tenido que hacer un diseño. Y este diseño lo ha hecho ella, ¿eh? O bien lo puedes haber contratado a un diseñador o externalizado este servicio. Lo que es ideal normalmente es cuando lo haces tú. Pero también cuando lo haces tú, tienes que sumar tu propio coste del diseño. Es importante para no perder dinero constantemente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para calcular el coste del diseño? Aquí tenéis este ejemplo. Fijaos, imaginaros que tú estás calculando que te vas a calcular 25 euros la hora. Y te ha costado dos horas hacer este tema. Bueno, pues 50 euros de coste por una camiseta, por ejemplo, ¿no? Vale. Si vendo 10 camisetas, me está costando 5 euros la camiseta. ¿Por qué? Porque si yo le pongo un valor de mi diseño de 50 euros y yo vendo 10 camisetas, el diseño, si lo debido, debido 50 entre 10, me sale que cada camiseta le ha costado 5 euros el diseño. Bueno, si vendo 20 camisetas, me ha costado 2,5 euros el diseño. Si vendo 50 camisetas, me ha costado 1 euro el diseño, ¿verdad? Lo entendemos, ¿no? Si he vendido 1.000 camisetas, pues bueno, es un 0,0,0,0, ¿vale? Divido el coste del diseño, 50, entre el número de camisetas que pienso que puedo vender para esta edición colección. Y de esta forma ya le estoy asumiendo un coste. Le estoy poniendo un coste, ¿eh? Y aquí estoy poniendo, por ejemplo, 2,5, ¿vale? La plataforma de suscripción que tenemos, pues, oye, a lo mejor, por Shopify, me está cobrando 29 euros al mes, simplemente como plataforma, ¿no? Pum, 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 es un coste, ¿vale? Y luego, a lo mejor, he cogido también un dominio, tengo un hosting, que me sale a unos 9 euros al año. Si divido este coste por los 12 meses que tengo, pues bueno, tengo aquí un pequeño coste de 2,5 euros. Y tengo un total de otros costes de 34 euros. Ahora que tengo ya mis costes del producto, tengo mi precio, tengo otros costes mensuales que sé que tengo que asumir y puede ser que puedas tener más, ¿verdad? Lógicamente los puedes poner aquí. Voy a ver cuántas ventas mínimas necesito hacer para poder cubrir todos estos costes. Para ello, divido mis otros costes, estos 34 euros mensuales que tengo, por el profit margin, por el margen que tengo. Y aquí lo he hecho en las tres costuísticas. En el 20% tengo un 3,4 euros de margen. Esto significa que cada camiseta que vendes, tú ganas 3,4 euros de margen de estas camisetas. Y de estas, tendrías que hacer 10 ventas mínimas para poder ganar dinero con ello. Es lo mínimo que deberías vender. Si tienes un margen del 30%, es decir, 5,2, pues tendrías que vender 7 camisetas. 6,5 no las puedes vender, tienes que vender 7 camisetas. Y si tienes un margen del 50%, deberías vender 4 camisetas para que te quedes sin perder dinero. Esto es importante entenderlo. Fijaros que esto es el margen, y esto quiere decir que de cada camiseta tú ganas 3,4, pero en verdad ganas menos de 3,4, porque tienes también otros costes que tienes que asumir. Y aparte de estos otros costes, quizás tengas otros costes que tengas que asumir. Uno de los que es muy importante de costes es el coste de la publicidad. Y a veces también tenemos otro coste muy importante, que es el coste de los descuentos. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta también. Tanto, yo os he dicho, oye, ¿cuánto dinero, qué tienes que hacer, verdad, para ganar 500, 1000, 3000 euros? Bueno, pues vamos a mirarlo, ¿no? Pues si yo, de estas camisetas que tenemos aquí, por ejemplo, para vender o gorras o lo que sea, bueno, pues siguiendo 11 camisetas a 23 euros cada una, estamos cogiendo ahora 23 euros, que es el margen del 20%, es el más pequeñito, que yo os aconsejaría aquí que fueras un poco más altos, pero entonces teniendo un buen diseño para que realmente la gente te compre la camiseta a ese precio, 11 camisetas a 23 euros cada una, tú estarías facturando 253 euros. Los costes de cada camiseta son de 19,64 euros, lo hemos tenido aquí, 19,74 euros, y por lo tanto tú tienes un margen de 3,4, y lo multiplico por 11 camisetas, son 216 euros de coste del producto. Las 11 camisetas que hemos vendido nos han costado 216 euros. Divido los 34 euros de otros costes en las 11 camisetas que acabo de vender, y son 3 euros cada una de ellas, por lo tanto el coste total ha sido de 216 más los 3 euros, 219, tengo una ganancia de 34 euros, una ganancia mía. Bueno, pues entonces para yo tener una ganancia de 500 euros, de 510 euros, tengo que vender 150 camisetas a 23 euros cada una. Yo facturaría 3.450, tengo toda una serie de costes, y tengo una ganancia de 510. Si vendo 500 camisetas o 500 productos, o sea, 23 euros cada uno, tengo una facturación de 11.000 y tengo una ganancia de 1.680. Si vendo 1.000 camisetas, tengo yo una ganancia de 3.360. Entonces, lógicamente, cuando tú vas a tener una tienda online, no puedes ir a, voy a vender 10 cositas, 10 cositas o 100 cositas. No, tienes que ir a vender muchas cositas. ¿Por qué? Porque le vas a tener que meter un coste de publicidad. Y el coste de publicidad, normalmente, cuando tú tienes un e-commerce, y un e-commerce que quieres que sea potente y crezca, pues sueles invertir miles de euros en publicidad. Y aquí es importante tener en cuenta que, lógicamente, quieres aumentar muchísimo tu volumen de venta, al aumentar tu facturación, para que te quede un margen interesante después de la publicidad. Sobre todo en los negocios de productos, tenemos que entender que la facturación y las ganancias no tienen nada que ver, como podéis ver. ¿Por qué? Porque hay una serie de costes importantes. A tener en cuenta. Pero al ser un modelo totalmente automatizado, una vez tú has hecho tus diseños, los has puesto en tu plataforma, lo has dejado todo montadito, lo que tienes que hacer es venir aquí, ¿verdad? Y empezar a vender a números importantes. Puedes hacerlo si tienes tráfico directamente con tu audiencia, si has generado una audiencia o estás generando una audiencia, que esto es fantástico. Y además, también, apoyarte con la publicidad para poder ganar mucho más dinero. Hay que entender una cosa muy importante, muy importante, y es que con un producto, con un e-commerce de productos, las ganancias, lo que es el margen, nuestra ganancia, tarda un tiempo en llegar, porque al principio tenemos pérdidas. Es normal tener pérdidas por los costes de publicidad. Si yo ahora le meto aquí todos los costes de publicidad que vamos a tener, hasta que realmente no estemos vendiendo bastante, no vamos a empezar a ver ganancias. No podemos estar en números positivos desde el primer momento, desde las primeras 10 camisetas, ¿no? Lógicamente, sobre todo, cuando estamos haciendo publicidad. La publicidad es cara, pero si uno quiere realmente ganarse la vida vendiendo productos, que es un tema muy rentable, por supuesto, lógicamente hay que meterle publicidad, y durante un tiempo puedes estar en números rojos hasta que consigues ya realmente tener unas cifras que superan y ya tienes tus ganancias. Pero como puedes ver, efectivamente puedes ganar 500, 1000, 3000 y 3 millones también, ¿verdad? Todo es un juego de números. Si te gustaría que amplíe cosas concretas del modelo de negocio que hemos hablado hoy, tanto sea de la herramienta en sí, de alguna de las plataformas, del modelo de negocio, del modelo de precios, si no has entendido algo a nivel de márgenes, a nivel de impuestos, a nivel de alguna cosa, que tengas dudas, siempre decírmelo en los comentarios. ¿Por qué? Porque siempre los leo y de ahí saco muchísimas ideas para crear vídeos nuevos. Estoy constantemente creando vídeos nuevos para este canal. Subo dos vídeos por semana, tutoriales en profundidad, y que realmente quiero que sean muy útiles para que vosotros saquéis provecho y consigáis resultados siempre. Así que decirme las cosas en los comentarios, así sé lo que queréis, y os hago vídeos. Bien, perfecto. Ahora sí, os doy un besazo enorme. Espero que os haya gustado muchísimo. De nuevo, gracias a Printful. Os dejo también el link en la cajita de información. Ya lo sabéis todo, ya sabéis todo. Y como siempre os digo, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!